Mire alrededor, haga una encuesta de su negocio. Lo más probable es que no tenga suficientes desarrolladores para ejecutar todo lo que quiera lograr. La carga de las decisiones heredadas es un gran peso y la identidad del cliente es uno de los mayores puntos de conflicto. Cada hueco que se tapa aumenta la complejidad. Las aplicaciones no están integradas. El código Spaghetti está en todos lados. No sorprende que los desarrolladores no quieran tocarlo. Al mismo tiempo, usted está bajo presión. Necesita mantener seguros a los usuarios, pero ellos odian la fricción. Sus clientes esperan que las experiencias digitales no presenten problemas. Las dificultades para registrarse, iniciar sesión y recuperar las contraseñas causan que casi tres cuartos de ellos se aleje. Y el abandono tiene un gran impacto sobre los ingresos. La verdad es que desarrollar la identidad es difícil. Antes de acudir a un Tiger Team, debería saber qué podría significar demoras en el plazo de lanzamiento de seis meses o más. Porque lo que está detrás de este botón es súper complicado. Parece tan simple, pero es muy fácil echarlo a perder. Primero, usted no está en el negocio de la identidad. Su equipo solo quiere desarrollar su producto. Segundo, la identidad tiene que asegurarse. Escribir código de autenticación personalizado agrega un riesgo de seguridad y aumenta la vulnerabilidad. Lo que es más importante, debe sorprender y agradar a sus usuarios. No molestarlos. Esto lo coloca en una encrucijada. Elige las políticas de identidad pesadas que alejan a los clientes o confórmese con una seguridad liviana, que hace que sus clientes lo persigan con horquillas cuando hay una intrusión. ¿Hay alguien que ofrezca una solución simple para este dilema? Sí. Somos Okta. Hemos convertido la identidad en un servicio que usted simplemente debe incorporar. Lo integramos con lo que usted tenga y trabajamos con lo que usted desee. Cargamos el peso de la seguridad de autenticación para que usted no tenga que hacerlo. Las empresas más grandes del mundo confían en nosotros su información sensible. A su equipo de desarrolladores les encantará Okta. Obtienen un código predesarrollado, API y SDK, que se conectan fácilmente. Así, pueden concentrarse en su producto, desarrollar cosas nuevas geniales e ir a casa felices. A su equipo de seguridad le encantará Okta. Pueden gestionar políticas en todos sus proyectos sin requerir un desarrollador. A usted le encantará Okta. Podrá concentrarse en el crecimiento, no en apagar incendios e intentar resolver una y otra vez problemas técnicos. Ahora su empresa funcionará más rápido y sin problemas. Administramos todos los aspectos de su gestión de acceso. Y mientras más complejas sean sus necesidades de identidad, mejor será Okta para usted. ¿Y qué sucede con todos sus clientes? Nunca sabrán que está usando Okta. Solo tienen una experiencia tranquila y fácil, lo que significa que inician sesión rápidamente, visitan más, participan más seguido y, básicamente, compran más. Entonces, ¿por qué elegir Okta? Porque tenemos la identidad controlada. Y usted tiene cosas mejores que hacer.